Al avanzar, al que el nuestro rey está. Santo, 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 el Salvador poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación al final, y amos gloria a Él. Tu destino, por siempre y siempre. ¡Santo, santo, 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 el Salvador poderoso, y amos gloria a Él, que el nuestro rey está. Le mandamos nuestra alabanza, al que el nuestro rey está. Santo, 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 el Salvador poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación al final, y amos gloria a Él. Tu destino, por siempre y siempre. ¡Santo, santo, 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 el Salvador poderoso, y amos gloria a Él, que el nuestro rey está. La creación al final, y amos gloria a Él. Tu destino, por siempre y siempre. digno es el mortero santo santo, santo es el levantamos nuestra alabanza al que dentro no está santo, santo, santo es todo poderoso que fue quien es sin quien vendrá la tierra se llora y canta y damos a él tu eres digno por siempre y siempre santo, santo, santo santo, santo santo, santo es todo poderoso y fue quien es y que vendrá la creación la creación no hay nada y damos gloria a él tu eres digno por siempre y siempre la creación la creación de la creación de la creación Gracias.